Hola que tal, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida, espero que se sientan como en casa en este canal Siéntanse libres de puntuar o de suscribirse si así lo quieren, de comentar abajo Y pues nada, empecemos Hoy vamos a hablar de estos tres productos lanzamiento de Vogue Cosméticos Yo sé que ustedes ya pudieron ver muchas reseñas de otras personas Pero realmente pues yo no había hecho mi reseña, a mi me gusta contar como me parecen los productos Como me va con ellos, como es cuando me los aplico y como me quedan en mi rostro, eso me encanta mostrarlo Ok, entonces, tengo paleta de contorno y dos paletas de iluminación Una que se llama dorado y otra que se llama bronce Quiero que sepan que la paleta de contorno es una paleta que me dura más o menos en la piel de 5 a 6 horas Ojo que yo tengo piel mixta, o sea, algunos puntos son grasos, algunos puntos son secos Bueno, ahora van a ver como me la aplico, como la utilizo Pero me ha durado bastante bien, no puedo quejarme realmente Y hablando de estos dos iluminadores, estas dos paletas de iluminadores Les quiero decir que son productos que a mi me duran en la piel mucho más de 8 horas Bueno, voy a usar el contorno, la paleta de contorno de rostro de Vogue Cosméticos Y esta no tiene como un número, 1, 2, 3, no es más oscuro, no es más claro Es la única que existe Yo normalmente me hago contorno con esta brocha de abanico Y bueno, voy a usar la parte oscura Así, a simple vista me parece que es bastante suavecito Cosa que me agrada porque hay otros polvos de contorno que son así como muy muy pigmentados Y te lo pones y ya después como lo va Me gusta mucho para mi tono de piel No veo que sea un polvo tirando a rojizo Entonces es un cafecito como neutral o quizás con subtono grisáceo No sé si de pronto estoy diciéndolo mal, pero yo no lo veo el café rojo Y ahí está, ustedes lo pueden ver Entonces me parece que en lo que lo he usado siento que se puede ir haciendo gradualmente un poco más oscuro Otra área donde pongo contorno es aquí como en la 100 Pegadito al nacimiento del cabello Tampoco tiene que estar súper súper marcado, pero Algo de sombrita tienes que hacer Y por último yo hago contorno en papada Entonces pongo aquí un poquitín Este es el contorno que yo hago en mi rostro Básicamente me importa mucho este de acá Y ya Entonces de pronto los otros puntos los puedo omitir un día No soy como tan obsesionada con el tema de contorno Lo hago acá porque se me ve lindo Me parece que me gusta mucho como me veo Y pues ya, con eso estoy satisfecha El producto a mi me ha durado bastante O sea bastante digamos 5 o 6 horas en la calle Haciendo vueltas, bien maquillada, con sol Me ha durado bastante Entonces no le veo un punto desfavorable No sé, a ver, creo que lo único desfavorable que podría decir Es que esto no es simétrico Tengo más polvo claro que oscuro Y como que no es simétrico Quizás fue en el momento en el que lo empacaron Quizá Sí, como en el momento en el que lo meten al empaque Pero por lo demás A mi me parece que es una paleta de contorno Bastante chévere Sobre todo para las principiantes Por lo que les digo No es un polvo que inmediatamente se suba al color Sino que tú lo puedes ir manejando Eso me gustó mucho Para mi es una paleta muy muy chévere Es una paleta que vale la pena tener Sobre todo si tú eres principiante Si eres avanzada Bueno, para el día a día Está súper chévere De verdad, me gusta muchísimo Yo la he usado bastante estos días Desde que me llegó Que fue como La semana después de Navidad Si no estoy mal La he usado Me gusta Y saben que me gusta mucho Que es práctica de llevar A ver Cuando yo me enteré Que estos productos iban a salir La verdad La verdad La verdad Pensé Que iban a tener este empaque El de Resist Yo los visualizaba En este empaque Y no en este Creo que es la única Como desilusión mía El empaque Yo quería esto Me parece mucho más lindo Este empaque negro Como más Elegantico Como más cuidadito Y todo No sé Y bueno Ellos usaron El empaque tradicional De Vogue Está bien Porque es Pues es la marca Quien escoge esas cosas Pero no por eso Quiere decir Que el producto Sea malo Porque no lo es Definitivamente Me gusta muchísimo Y pues es el que estoy usando Como en el día a día Ustedes saben que usaba O que uso normalmente Otra marca colombiana Para el contorno Pero Pues bien Me gusta Me gusta No tengo ningún Reproche Por este producto Este polvo blanco Básicamente Es un polvo Mate No es un polvo Que tenga brillos A ver aquí Miren Es un polvo Super Super Invisible Evidentemente Es para esas áreas Solamente para Iluminar Esa parte Que le hace Juego al contorno Pero pues Yo como que No lo uso mucho A ver Si lo usara Sería como Como para ponerlo acá Y si ilumina bastante O sea Hace super bien Su trabajo Muy delicadito Muy delicadito Eso me gusta Que es un producto Que no es como Que es polvoroso O algo así No La verdad Que no le ha salido Tanto polvito Paletas de iluminadores Traen Un Un papelito Que es como una guía Ahí está El primero dice El de este lado Dice ilumina Y el de este Dice profundiza Y te dice aquí En el rostro Te dicen el rostro En que parte Usarlos ¿No? Las paletas Normalmente Tienen Un tono Más oscuro Que el otro tono Entonces El dorado Básicamente es este Pero este es Un dorado Como con Una gotita De naranja Un poquitico Más oscuro De lo que es Este color Y ahí eso Se evidencia ¿No? Bueno Pues la idea Es Según entiendo yo La recomendación De la marca Es Que con el color Claro Yo lo ponga Aquí Sobre el pómulo Donde normalmente Ponemos el iluminador Y con el color Oscuro Lleve Como una parte De bronceador En esta parte De acá Me parece a mi Que es super lindo Como bronceador Ahora Yo ya me puse rubor Si entonces Lo que yo les quiero mostrar hoy Realmente son los iluminadores No la parte oscura Que es para profundizar Tipo bronceador De pronto después Más adelante En un video Voy a mostrarles Como queda ese bronceador Pero por ahora Lo que me interesa Es iluminación Entonces bueno Yo normalmente uso Dependiendo del Del iluminador Que esté usando Uso dos brochas La primera brocha Es un abanico De estos Que son super Delgaditos Super compactos Y Y una brocha De estas Que es como para Difuminar Sombra Pero que es una brocha Mucho más grande Como son dos paletas Voy a poner Una paleta acá Y la otra acá Y de ahí salimos ya De la duda De como son Los iluminadores De boke ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer No es mezclar Sino que solamente Voy a tomar La parte de iluminación El dorado A mi me parece Que el color Es precioso Es un dorado Divino Ok También lo voy a poner En las partes Altas Y esta Miren la diferencia Con el iluminador Sin el iluminador Me parece Super lindo Suavecito Pero igual Es dorado Ahora vamos a poner La paleta Bronce Y como les dije Esta es la que yo Más he usado Quiero que miren Una cosa Parece que lo hubiera Golpeado ¿No? El único golpe Que le doy Es con la brocha De abanico Entonces si Veo que el polvo Ya así En el empaque Es bastante Bastante Sensible A la cerda De la brocha Pero pues Ni modos Porque Si te lo podrías Poner con el dedo Pero no lo vas a Difuminar igual Y puede ser Que la grasita Se quede acá Y como se te va A volver eso De la misma manera Tiene un tono Más oscuro Que el otro Este Yo lo he usado Mezclado Y también Lo he usado Pues cada uno Independiente ¿No? Ok Voy a tomar La parte Más clara Que es la parte De iluminación Voy a ponerlo Aquí Y este No se Pero me parece A mi Que sube Muchísimo Más Que el dorado Es un tono Que como que Se revela Inmediato O sea Como que dice Aquí estoy Salto Me gusta muchísimo El bronce Pero también Me gusta mucho El dorado Es que miren Miren ese lagrimal Con el dorado Está muy muy lindo Y con el bronce También Como que yo Los necesitaba Los dos Miren Ilumina muy lindo Y el dorado Cuéntenme ustedes En los comentarios Lo que ustedes quieran A mi me encanta Leerles Cuídense Cuídense mucho Si me quieren regalar Un like Pues para mi Fantástico Pero no se sientan Jamás obligados Ni a suscribirse Ni a dar like Solamente si a ustedes Les nace Si a ustedes Les gusta el contenido Que hay aquí Por favor Si lo ves favorable Comparte este video Comparte este video Con alguna De tus amigas Tu mamá Tu tía No se Tu sabes Que alrededor Tuyo Hay muchas mujeres Que se maquillan Y que les puede servir Esta reseña Así que bueno Bendiciones para todos ustedes Chao Si Normalmente Si te haces rubor Pues no te haces bronceador Y así mismo Del mismo modo En sentido contrario Que guau Que guau